Bueno, nos vamos a meter, vamos a descontacturar un poco y hablar de Boca para hablar de lo que pasó desde el día sábado, ¿no? Porque se jugó la final en el Maracaná de la Copa Libertadora de América que se habló tanto, 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 casi un mes que Boca, que la invasión a Río, que todo y muchas de las cosas que lamentablemente pasaron las fuimos contando acá porque sabemos cómo te trata la policía brasileña y cómo son los brasileños, sobre todo los de Río, cuando vas a visitarlos, ¿no? Puntualmente, lo que yo quiero decir, a ver, yo no soy... Soy un hincha de River bastante particular. No soy gastador, no sé gastar, no me gusta gastar, no me divierte gastar. Y también, en esta cuestión, me parece, de la cargada, yo pienso que para la cargada tiene que haber callo, ¿no? Ya habrá tiempo. Dicho esto, no puedo sentir más que empatía por todos los hinchas de Boca que han viajado y han sido maltratados por la policía, emboscados permanentemente, los que han sido estafados por agencias de viajes, los que han sido provocados todo el tiempo. Porque, ¿qué pasó con el hincha de Boca? El hincha de Boca fue la primera hinchada argentina, y diría a nivel continental, que le tocó enfrentar a un rival en cuya cancha es local. Sí. O sea, en ninguna otra edición de Copa Libertadores había ocurrido que la sede elegida para la final, uno de los equipos de la final sea el que juegue ahí todo el tiempo. Y a propósito de esto, déjame acotar una cosa. Lo mismo pasaba para Copa Sudamericana. Se está especulando que para el próximo año, tanto en Libertadores como en Sudamericana, porque, por ejemplo, tiene mucha chance de ser el monumental sede de la próxima final de Copa Libertadores en el 2024. Y están viendo la posibilidad de decir, bueno, si llega River o llega Boca, si la clasifica, si llega Defensa y Justicia, no se juega en el Monumental y se juega en Lima, en Perú. Ahora, si llega un peruano, no sé qué van a hacer, cómo van a empezar a rotar la localidad. O sea, la posibilidad de que, o sea, se haya plan B. ¿Es un rumor o se está...? Es un rumor que es bastante fuerte a estas horas y se está barjando esa posibilidad para evitar lo que vivieron los hinchas de Boca en Río de Janeiro esta semana. Ahí estamos. Bueno, pero particularmente, después de lo futbolístico, hablaremos de lo futbolístico, por supuesto que tengo una opinión futbolística, pero yo no puedo sentir más que empatía por la gente que viajó y la pasó pésimo. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, después, lamentablemente o no, se tenía que jugar un partido, se jugó y Boca fue derrotado por 2 a 1 frente a Fluminense. Lo empezó perdiendo el equipo que dirigía hasta ayer, Jorge Almirón. Lo empata y después llegó el gol de John Kennedy. Hubo dos caramelitos en el partido. John Kennedy y Frank Fabra son dos jugadores con los que habría que hablar largo y tendido. El gol de Germán Cano para 1 a 0. Una jugada muy parecida en el mundo. River rebotaba al gol del Oso Prato contra Boca en el Bernabéu en el 2018. Pero aquí vemos el centro y el gol del argentino Cano, que no hace otra cosa que marcar golazos. La Copa Libertadores para Boca este año fue de Chiquito Romero y de Luis Advíncula. La cantidad de goles, siendo derecho, que marcó de zurda. La verdad que lo del peruano fue muy, muy bueno y a pesar de que en algún momento fue resistido. Pero marca un golazo. Es cierto que Marcelo casi que lo invita a que remate largo, que el arquero Fabio, muy tapado, reacciona tarde. Pero es un muy buen gol del peruano de vínculo. Faltaban 20 minutos para que se terminara el partido. Y parecía que Boca se lo llevaba por delante. Pero ya en tiempo suplementario aparece Keno juntándose con John Kennedy, que era una carta que tenía Fernando Diniz para el alargue, para el segundo tiempo. Un jugador muy hábil, de una gran capacidad atlética. Un crack, pero que viene con un poquito, como dice Moldaski, con un poquito de Nesquica abajo. No más falta revolver, porque la verdad que tiene algún que otro problemita. La cuestión es que lo terminan echando por abrazarse con sus hinchas al chico de Fluminense. Y acto seguido, Fabra mete este cachetazo, que no es advertido por el árbitro, o sí por Wilma Roldán, que inicialmente le saca amarilla. Lo llama al VAR, le anulan la amarilla y lo expulsan a Fabra. Perdiendo 2 a 1, teniendo 11 boca contra 10 de Fluminense. Después en los últimos minutos, en el 10 contra 10, Fluminense cuidando la victoria con todos sus futbolistas en su propio campo. Y Boca, siendo un manojo de nervios, con el pibet a borda, que casi no fue utilizado en toda la Copa. En realidad lo repescaron ahora para este segundo semestre y lo utilizó muy poco Almirón. Hasta hace dos semanas se estaba entrenando con la reserva de Boca. Y termina jugando el partido clave. Los cambios nunca surtieron efecto. Muy mal partido el Colobarco, que siempre jugando bien, jugando mal, es reemplazado por Almirón. Flojo partido de Cavani, de quien se esperaba un poquito más. No funcionó Merentiel tampoco. Boca en el primer tiempo fue un equipo que apostó a ese sistema de esperar en su propio campo para luego meter dos o tres contras, que era lo que uno imaginaba podía plantearle el partido. Demasiado amarrete lo de Boca en el primer tiempo. Bueno, lo perdía 1-0 con el gol de Cano. En el segundo se adelantó un poquito y mostró otra versión. Pero, a ver, el Boca de la Copa, Nacho, fue un equipo de muy poco fútbol, de muy poca elaboración de juego. Más que nada fueron arrestos individuales. A ver, Boca no le ganó. Boca no ganó ningún partido. En octavos no ganó ningún partido en cuartos, no ganó ningún partido en semis. Tampoco los perdió. Pero aquí tengo la tranquilidad de haberlo dicho en cada una de las series donde Chiquito Romero se hacía gigante. Cuando vos jugás de la manera en la que juega Boca, siempre vas a estar más cerca de perder que de ganar. Obviamente que, de la manera que juega Pep Guardiola con lo que tiene en el City, podés perder, pero siempre va a estar un poquito más cerca de ganar que de perder. Digo, desde la propuesta, Boca está para jugar algo más. Y me parece que Riquel me fue mandando mensajes, a lo largo, habla poco, pero fue mandando ciertos mensajes. Y en esos mensajes, cada vez que podía, hablaba de que el equipo podía jugar mejor, de que había jugadores para jugar mejor. Nunca le encontró la vuelta, Almirón, que ayer llegó a la Argentina, retornó con el plantel desde Río de Janeiro, y por la noche le comunicó a los dirigentes que se iba del club, que renunciaba. Hace un ratito habló Maxi Velázquez, colaborador de Jorge Almirón, con la gente de Muy Boca Radio, y en lo que anuncia es que se van para descomprimir un poco la situación. Este es el comunicado que da a conocer por la noche, ayer, Boca Juniors. Comunica a sus socios y socias, y simpatizantes que este domingo, 5 de noviembre, después de las 21 horas, Jorge Almirón informó que él y su cuerpo técnico con contrato vigente hasta final de temporada habían tomado la decisión personal de no continuar como entrenadores. Nuestra institución agradece los servicios prestados por todos ellos, y les desea el mayor de los éxitos para el futuro. Vamos a ver una placa en números de lo que fue el ciclo de Almirón, porque dirigió 43 partidos, 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas. Fíjate que es muy parejo en cuanto a números. No llega al 50% de efectividad. Es el primer entrenador de Boca en los últimos 9 años que se va del club sin ganar un título. ¿Escucharon bien? Es el primer entrenador en los últimos 9 años en Boca que se va sin ganar un título al menos. El negro y barra, con lo que fue el altuntún, ganó un título de mínima. Lo mismo Sebastián Bataglia, lo mismo el Vasco Robarrena, Guillermo, Miguel Ruso, digo, de los últimos entrenadores de Boca. Almirón, recordemos que llega con la temporada comenzada. Almirón llegó con la temporada comenzada este mismo año y la verdad es que nunca pudo darle fisonomía a su equipo. Hay cosas positivas. Fue el técnico que consolidó en primera el colo Barco. Muchos técnicos decían es un fenómeno, pero el que lo puso verdaderamente a Barco es él, una vez que renovó su contrato y todo. Pero lo que hay que marcar es que también lo sacaba siempre a Barco. Muchas veces eliminaba la confianza. Levantó a Equis Fernández repatriándolo de Tigre. Le dio lugar, si querés, creció Medina como futbolista. Consolidó a Merentiel, si querés, en el ataque de Boca. Ahora después, de juego, propiamente dicho, alguien que llegó con las banderas del buen fútbol a Boca, cero, eh. Cero. Son partidos contados con los dedos de una mano las veces que Boca superó claramente al rival. Santi, para mí, no hoy, no mañana, no este mes, ni siquiera este año, en algún momento nos vamos a enterar o nos va a contar Almirón si pudo disfrutar ser técnico de Boca. Porque cuando se dice, los periodistas inventan todo el tiempo, yo te encargo de laburar con, voy a hacer una, permítanme una banalidad, con la espada de Dómacle en la cabeza. No es Dómacle, pero busquen quién dijo espada de Dómacle. Con la espada de Dómacle en la cabeza, sabiendo que si lo más importante no estás obteniendo resultados, vos te vas del club. Porque aquí se dio en la final. Si Boca perdía con Palmeiras, esto ocurría con Palmeiras. Claro, 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 claro. Si esto ocurría con Racing, si Boca quedaba o perdía la clasificación con Racing, esto pasaba con Racing. Si Boca no pasaba a Nacional, esto pasaba con Nacional. Iba a pasar si no ganaba la Copa. Iba a pasar, iba a pasar, No creo que fuera de la Copa hubiera tenido Almirón una posibilidad de seguir en la Copa de la Liga para ver si lo puedo restablecer y demás. Futbolísticamente, lo que pasó el sábado, Santi, pienso, es, Boca, en los momentos que tuvo el partido, una situación para aprovechar, no tuvo imaginación para aprovecharla. Como tampoco la había tenido con Nacional, siendo superior, yo concedo, yo cuando los hinchas de River decíamos, ganá un partido en los 90, y el hincha de Boca nos gastaba, eh, ustedes están afuera, gallina, perdimos la Copa en la Argentina, que perdieron la gallina, y nosotros decíamos, pero ganá un partido, no te gusta ganar un partido, eh, Boquita, somos así, ganamos por penales. ¿Qué pasa? No tuviste imaginación para ganar a Nacional, no tuviste imaginación para ganar a Racing, no tuviste imaginación para ganar a Palmeiras, cuando tuviste los momentos para aprovecharlo, y llegaste contra un equipo que aprovechó sus momentos, y que vos no tuviste imaginación para buscarlo. Entonces, ahí por eso te decíamos, ganá un partido, porque cuando vos ganás un partido, y vas sabiendo cómo ganar un partido. Y mejorás, te da confianza, nos olvidamos también que perdió los dos clásicos también, o sea, perdió los dos clásicos con River en el año. Pero para el hincha de Boca, como chiquito lo iba pasando de ronda en ronda, no importó perder con River, no importó perder contra Tigre, no importó perder contra Sarmiento, no importó perder contra... ¿Quién más perdió, Nacho? Tigre, Sarmiento, River, con Racing, no importaba perder los partidos, no importa. Ahora, Boca, yo creo que va a terminar clasificando para la Copa de Libertadores 2024, pero puso en el partido del sábado, todo el 2023 en juego, y como si fuesen esas películas de póker, agarró con las dos manitos, y puso todas las fichas del 2024. Porque está... Porque ahora... Perdón, Santi, que te interrumpa. Porque ahora, hasta puede que River le dé una mano para que clasifique la Copa de Libertadores 2024. Porque si River gana la Copa de la Liga, River a otro cupo, y entonces a Boca con salir quinto, pero va a tener que ganar. ¿Cuántos partidos le quedan? ¿Cuatro? Le quedan tres. Tres, le quedan. Tres del campeonato local. O sea, se pone al día con San Lorenzo, y después le quedan dos más. Después, la Copa Argentina, en semifinales contra estudiantes. Y ver toda esa matemática de que si en una de esas defensa y justicia gana la Copa Argentina, si en una de esas... Está clasificado por Copa Libertadores, por la general. Después hay que ver toda la cuestión financiera, de las clasificaciones para ver si Boca puede rascar con lo que le quede, con estos tres partidos, pueda rascar una clasificación. Pero en el horizonte está la posibilidad de, en 2024, no jugar ninguna Copa. Está a dos de la Copa Libertadores, pero a tres de no... Hoy está en Copa Sudamericana. Boca. Ante último lugar. Abajo tiene Racing. Está a dos de ganar, de buscar un lugar en la Copa Libertadores, pero a tres de no jugar nada. Y eso en términos económicos, no hablo... Lo futbolístico. Bueno, tuviste un mal año, apostaste mal, te salió mal, yo lo entiendo. Ahora, económicamente, no jugar ninguna competición para Boca y quedarse solamente con la Liga, la Copa de la Liga y la Copa Argentina, y es una merma de entrada de dinero enorme. Ahora va a estar Mariano Ron haciéndose cargo interinamente del equipo. Ron venía trabajando con la reserva. Almirón se va a despedir hoy del plantel, va a pasar por la tarde a Boca Predio, en Ezeiza, para despedirse. Y parece difícil, sabiendo que es un año electoral en Boca, que en diciembre hay elecciones, que Román busque un entrenador para este cierre de campeonato. Parece muy difícil. Y es acá donde me parece que la oposición hoy en Boca, con Andrés Ibarra a la cabeza, con Mauricio Macri, que está jugando claramente para Ibarra, tienen allí una carta donde pueden agarrar hoy, a ver, no sé si minado el mundo o Boca con Riquelme a la cabeza, pero sí tambaleando, va a decir, bueno, miren, mi entrenador, en caso de ser electos, a partir de, no sé qué día es la elección en Boca. Creo que el diciembre, el 2 de diciembre. ¿El diciembre? Bueno, va a ser fulanito de tal. Porque en Boca ahora hay mucha gente que dice, y que vuelva Guillermo, yo creo que Guillermo Barroso Esqueloto con Riquelme no trabaja. Yo creo que, mal que venga Palermo, yo creo que Palermo con Riquelme no trabaja. El Vasco Arrobarrena puede ser que sí, hoy está sin laburo el Vasco, pero digo, de los candidateables, del riñón de Boca, Carlitos Tevez, hoy en Independiente, no se sabe qué va a pasar en diciembre, con Riquelme no trabaja. Trabajarían sí con el otro candidato. Después pueden llamarlo a San Paoli, pueden llamar a, no sé, trata a Martino que deje Miami, digo, estoy tirando nombres al voleo. Pero no la tiene fácil para encontrar un técnico. Hoy, Boca va a terminar la temporada con Mariano Arrón, ver qué es lo que pasa, ver si puede conseguir la clasificación a la Libertadores 20-24 por sus propios medios, o lo terminan ayudando. Y cuando hablo de ayuda, no me refiero a una mano negra, sino... Claro, esta matemática de que si River sale campeón, se libera un cupo, si defensa y justicia, o estudiantes de la plata, saliese campeón de la Copa Argentina, le termina... Y es... Bueno, es muy difícil de explicarlo así en el aire. Técnicamente, pero se pueden liberar cupos. Claro, se liberan cupos para que Boca pueda... O sea, se van levantando acá, y para que Boca pueda... Pero para que eso ocurra, primero Boca tiene que ganar menos... Ahí. Claro. Ahí esperando, esperando que caiga algo. Claro, pero tiene que estar en los puestos de clasificación. Claro. Porque si Boca sigue perdiendo, ni siquiera va a estar en puestos de clasificación para que esos cupos que se quedan liberados sean para ellos. Y sirvan a Boca. Exactamente. Totalmente. Bueno, muy bien.